Chugarle, vas a entrar a la mitad Ay, come con otro jugo en pedacito Santo Padre ¿Me avisas? ¿Me avisas con los vomitos? Mira la espaja No, señorita ¿Quién más renunció? Papi, quiere la otra mitad Papi ¡Vuela! ¡Vuela! No No Tiene más de la mitad No freguen Mira, aquí tiene más de la mitad Sí Y esto es puro vomito Y supuestamente venía con todo Pupusa Solo la masticaba en la mitad Baja para los 10, chico Sí la va a pagar, chico la va a pagar Sí No, 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 pero yo no me cago ¡Pobrecito! No la haré a la muchacha Pero te ha renunciado todavía, ¿verdad? Dale, dale No hace un caso Solo por el caso, chico Les comento Les traigo una noticia Uno más renunció Ya llevamos 30 30 más La competencia ahorita es aquí ¡Armano, hermano, hermano! ¡Armano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡No, ya no! A mí no funciona eso, pomado A ver sí Dale Ya es la última, hermano Es la última Es la última Es la última Es la primera Vamos, vamos A ver a quién más Ay, 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 ay Aquí está quedando el tico Que ya está quedando Yo digo a usted que ya Debería pagar O sea, de todos lados ¿Renuncio? ¿De verdad? ¡Eh! ¡Dios, maldios! ¡Fue la! ¡40 millones! ¡Fue la! ¡40 millones! ¡Fue la! ¡Fue la! ¡Fue la! ¿KY $70 Haría pagar a ella? ¡¿Qué lehet? Me vió cara de que no me la iba a comer Ni modo, papá Estaban apetitosas, vena rica Solo 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 a perder Mira Solo a perder $10 de gasolina ¡Jajajajaja! Es que ya cuando pasaste la mitad la yaparte sientes bien Es que sí Es que si Solo a pagar vino, papá No, pues te llevas una buena experiencia, te das cuenta que te comés, por lo menos en esa mitad unas cuatro pupusas. Unas cuatro pupusas. ¡No me cayó! ¡No me cayó! ¡No me cayó! ¡A la madre! ¡Si no te quitan de ahí y te bañan! ¡Qué reflejos, mi! ¡Si no te voy a hacer las vidas, te bañan de vos! ¡A la madre! ¡No, ya me quita! ¡Ey! ¡Vamos, ven que me ha dicho! ¡Choco! ¡Fuera, Choco! ¡De verdad! ¡Choco renuncia! ¡Ay, guártalo, guártalo! A ver, ahí está todo el vómito. ¡A la madre está 50 dólares ahorita para... ¿Renunció el que vino ahí? ¡No, pues sí! ¿Ya ha incluido? ¡Va, chido! ¡50 dólares ya! ¿El diablo por qué? ¡Gilo! ¡Ay, qué había por ahí! ¿Todo bien? ¡A ver, hey! ¡Qué diablo! ¡Quítate que esto solo se levanta y vomita! ¡Igual que lo da, Lio! ¡Ay, ya estuvo, renunciaste! ¡Cuatro veces ha vomitado ahorita! ¡Ay, Dios! ¡Cuatro es un poquita! ¡Todo bien, todo bien! ¡Ale! ¿Te cuentes el chiste? ¡Uh-huh! ¡Choco estaba comiéndose la pupusa! ¡Y como se le atoró un podazo y se... ¡Ya! ¡Se pega! ¡Es malo que me estoy perdiendo! ¡No, Pepe! ¡Es malo que me estoy perdiendo! ¡Guana! Fíjate que papi es el que es menos aguitado de Arisa, sí. ¿Cómo no? Si está confiado. No, pero está bien confiado y... Sí. ¿Cuánto lleva ahorita, papi? Sí. ¿Cuánto lleva ahorita? ¿Uno hay un cejito? ¿Este está para la ala? ¡No, madre! ¡Pues la mierda, madre! Esa puta la amarilla es un arroba, imagina que lo tiene que pagar. Sugar. ¿Hasta mi granja? Sugar, ¿cree que se la come? ¿Cree que se la come? Vamos, mano. Yo digo que sí. Vamos, vamos, vamos. Yo quiero salvar mi tiendole, papi. Yo también, yo quiero. Vamos, mamá, usted sí. Usted se anda contagiando eso. Pero me voy a salvar los tiendole, voy a probar, voy a pecar. Mire. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Chiste! ¡No te acertes, пожалуйста! ¡Se acertado! ¡Chiste! ¿Por qué me he dicho que renunciado? ¡No, se te acertes, abandos! No, no, se te acertes, abandos! Mire, yo haciendo el ejercicio para que rebaje la comida, entonces. Para que rebaje la comida, entonces. A ver, mira, la mente... ¡Enfocado! Así peña a mi hija, dice. No, no, el vómito, y no ha comido nada, 8, abandos. No, abandos. No, fue baja. yo ya me lo había terminado eso también chistín yo a Gilo le veo talle tenérmelo 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 y Gilo todavía sigue en la competición y esa fue la pulsa más grande es chistín, nosotros teníamos fe en vos no, metete el dedo Don Yoli, metete el dedo usted también para que le quepa más yo sé que sí yo sé que usted si hubiera competido le hubiera hecho eso igual que la Fátima, el Alejandro ¿de qué? ¿qué? tengo una pregunta la bardo que ha dicho que comía 20 dólares de pupusa pues y no, le estamos diciendo pues 20 dólares me como yo de pupusa y las 3, 5 dólares ¿sabes? malditos, malditos pobrecito la carita del diablo y te lo vienen a pagar al diablo antes de semana, ¿por qué no le va a morir de los tajos? renuncia a papá pago primero pero a todos cómalo de este estado vaya, ¿quién más? ¿quién más por aquí? ya, ya viejo ¿cómo le voy a regalar 10 dólares? ¿en qué cabeza les cabe a ustedes eso? yo digo que ya lo dice, ya lo dice sigan, 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 sigan convénsalo pero mi apellido ahorita ahorita, ahorita hagamos una cosa si me dan 2 dólares cada uno todos ustedes yo renuncio a ver púrele pegue tranquilo no dijeron límite de tiempo le voy a comer le voy a comer le voy a quitar los 10 dólares así como comí no me gusta huele pero aún la mitad ya baja púrele yo soy el que más ha comido en cada diente anda anda un pedazo de y esto que vamos a hacer nos la vamos a buscar todas ay no espérate, espérate, espérate 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 está roto está rompido dice Baldo todo lo mío todo lo mío todo lo mío ay qué malo no te quedo arriba este va qué malo con eso pichos no le sube la panza a Gordo no vale tú ahora aguantas ¿cómo se siente? bien gordo una bonita experiencia ya lleno ahorita gracias nene, sale y irá a los pueblos es lo último te dejé media hora viene diciendo eso camarada esto vale 10 dólares esto vale 10 dólares dale dale 10 dólares la Messi como que la están matando ¿no? que bueno que bueno sinceramente que yo no soy muy asquerosa para que quepa esto cargame ya la verdad de veras cuando uno tira un agusto un montón de los gastos me echaste la pupusa fue la para majar mi le ganó camarada Dele de una, de una En estos tres Bueno, en estos dos veo yo Cuántas llevas viejo Anda bien afligido Dele, dele, dele No lo hagas Fingiendo está ¿Quién va a estar fingiendo con ese? A ver, subiera, a ver, subiera ¿Quién va a estar fingiendo con ese? Vamos, que se puede, vamos Mira la chiqui, mira la chiqui Se me refiere La mexicana también La mexicana también ¿Ves cómo lo vi? La mexicana La mexicana va a estar Quiero Estaba haciéndole así Y la tía ya anda en el estudio ¿Y vos qué andas? Si, si me tiran fresco lo salva uno Porque eso le da un saborcito diferente Tomate mango Tomate mango esto Lo salvo poquito a uno Vaya, sinceramente Me dio una lágrima, mire Si, ella iba a vomitar Es que vomité Es que me salió de adentro Es que mira No van a tirar No van a tirar líquido Porque ojo lo es masa Ese ya es el vómito La mexicana